Hola chicos, os presentamos una nueva aventura de Gertrú y Alex. Esta vez desde el pueblo medieval de Gallipienzo en Navarra. Iniciamos la aventura desde un hotel super chulis. El hotel Heredad Veracruz. Hola, somos Gertrú y Alex y estamos muy contentos de compartir con ustedes una nueva aventura. Esta vez desde la provincia de Navarra en el pueblo de Gallipienzo. Y Alex, ¿cómo llegamos hasta aquí? Pues queríamos ir a visitar la Foz de Lumbier y reservamos en un hotel en Lumbier. Resulta que hay dos hoteles con el mismo nombre en Navarra y ese no era. Reservamos en uno a 100 kilómetros. Y ese que queríamos ir estaba cerrado por el tema de COVID. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nada, buscar Google Maps, buscar en Google. Y vamos, eso nos llevó a un hotelito aquí en Gallipienzo que está fenomenal. Hola, pues yo soy Ramón y junto con Pachi, mi compañero, somos los propietarios del hotel Heredad Veracruz que se encuentra en Gallipienzo, una pequeña villa medieval en Navarra. Y bueno, está considerada como la villa más antigua del viejo reino de Pamplona, construida como punto de avistamiento y defensa contra las primeras invasiones que vinieron del sur. Además, siempre presumimos que quizás sea uno de los conjuntos medievales mejor conservados porque está sin arreglar. Con lo cual, las piedras que se pisan, las piedras que se tocan son las auténticas. Estamos viviendo historias de hace 800 o 1000 años o incluso más. Yo os animo a venir a verlo porque realmente merece la pena y será un placer para nosotros teneros en Gallipienzo. Y aquí comenzamos el camino para ir al casco antiguo de Gallipienzo. Estas subidas son terribles. Imaginad si nos metemos por aquí con un coche. Es imposible aún. Menos mal que a lo largo del camino, como es pura subida, hay banquitos, como pueden ver aquí. Los banquitos de piedra, muy chulis, muy limpios. Son increíbles. Están muy limpios, muy, muy limpios. Sí, sí. Y además que son muy resistentes. Ahí aguantan bastante peso. Así que... Y aquí miren las vistas que hay. Del río Aragón. Música Música El pueblo de Gallipienzo tiene dos iglesias La de San Salvador que está en la parte más alta del pueblo y es a donde vamos a ir ahora Y esta que vemos aquí enfrente que es la de San Pedro Que la construyeron para que los feligreses no tuvieran que subir a la cima del pueblo Sino que pudieran venir aquí de una manera más fácil Y aquí vamos a seguir el camino para ir a la iglesia de San Salvador Bueno, parece que vamos bien Mirar el observatorio, el mirador, la iglesia de San Salvador ¡Vaya! Y miren lo que hemos encontrado aquí Un cactus espectacular con muchísimas flores Jamás habíamos visto un cactus con flores ¡Amazing! Aquí se lo dejamos Un regalo de Gertrude y Alex A ver qué tenemos aquí ¡Anda! Estamos yendo en la dirección correcta Iglesia y Mirador Pues creo que hemos llegado al mirador No nos podemos acercar, hoy en día no hay paso Pero esos capiteles que tienen las columnas de la ventana de la cripta Tienen dos mensajes Esto quiere decir que en algún momento pudo haber un paso por debajo Como muchos templos cristianos, sobre todo cuando te acercas, hay mensaje Principalmente un mensaje de que eres un muy malo, eres el más malo de todos los malos Y aquí vienes a retemirte todos los pecados No deja de ser eso Porque en el capitel de la derecha hay una figura que está picoteada por aves de mal aspecto Como le están picando Simboliza la conciencia O sea, has hecho algo malo, tienes mala conciencia Y en el capitel de la izquierda, según el sentido de entrada del templo Porque se entraba por ahí entonces Es la misma figura, pero está como en una zarza Imagínate que tienes una zarza y te quedas enredado Eso simboliza también que esa misma conciencia no te deja escapar de ella Entonces, bueno, eres el más malo malísimo, lo has hecho todo mal, eres el más pecador Bueno, entra, acércate a la casa de Dios y redímete de tus pecados Hoy en día no se puede pasar por ahí Aunque hay una pequeña zanja de alguna obra que están haciendo No se puede pasar por ahí Pero lo que quiere decir que en ese momento probablemente hubo un acceso al templo por esa parte Entonces ahora vamos a subir, poquito a poco Porque como no nos podemos acercar, es lo que se ve Una ventana bocinada con un arco medio punto, una cripta románica tardía Esta es la cripta de la iglesia de San Salvador Lo interesante de esta iglesia es que la cripta está por debajo de la iglesia Estas pendientes son muy escarpadas y construimos la iglesia encima de esas pendientes Ahí vemos una pequeña ventanita por la que entra la luz que ilumina el altar Y como podéis observar, el estilo es románico Aquí podemos ver directamente la roca sobre la cual se construyó la iglesia de San Salvador Y esta es la cripta románica Observen el techo, los detalles, las pinturas Y aquí tenemos la iglesia románica de San Salvador Al fondo podemos escuchar las campanas de la otra iglesia, de la iglesia de San Pedro Una nota total ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!